Ahora, el minuto informativo. Tras el incendio por la noche de ayer en una tienda deportiva ubicada en el interior de la Plaza Las Américas, Jorge Mieri Terán Suárez, titular de Protección Civil, informó que permanecerá cerrada la plaza un 30%. Revelan regidores y diputados que la oficina del presidente municipal José Eduardo Rovirosa ha llegado a gastar hasta 426.000 pesos de gasolina en un mes, además de repartir bonos de desempeño y otros excesos por 282 millones de pesos. La presidenta del sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, anunció que todos los martes de 8 a 9 de la noche el programa Familia DIF Nuestra Familia podrá verse por TVT en el canal 46.1 y sistemas de cable. El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega, aseguró que dentro del órgano fiscalizador existen personas que caen en la tentación de aceptar sobornos o encubrir irregularidades, por lo que pide sanciones. Búscanos en www.ahoratabasco.com Búscanos en www.ahoratabasco.com Búscanos en www.ahoratabasco.com